Hola a todos, seguimos con la unidad didáctica número 5, la coordinación educativa, el proceso de evaluación. Veíamos que esta unidad didáctica número 5 tenía tres grandes apartados. El primero era la coordinación educativa, el segundo se refería al proceso de evaluación y el tercero las normas sobre revisión y reclamación de las calificaciones. En este vídeo estamos en el apartado 1-2, el proceso de evaluación. Ya vimos en vídeos anteriores la evaluación en educación secundaria obligatoria y vamos a ver en este vídeo la evaluación en bachillerato. Para enmarcar la evaluación en bachillerato nos vamos a la normativa y tenemos en primer lugar la orden de 24 de noviembre de 2008 que regula la evaluación en bachillerato y que establece los documentos oficiales de evaluación para la etapa. La siguiente orden que tenemos reseñada en esta diapositiva es la orden 50 barra 2012 de 26 de julio que modifica algunos aspectos de la anterior orden 24 de noviembre. La normativa establece que la evaluación del aprendizaje de los alumnos en bachillerato debe ser continua y diferenciada según las distintas materias. Hay que tener en cuenta los referentes del currículo y los referentes del currículo los encontramos en los criterios de evaluación que aparecen en este decreto 102 barra 2008 de 11 de julio por el que se establece el currículo del bachillerato en la comunidad valenciana. Estos referentes están adaptados al centro y al alumnado del mismo. Los criterios, estrategias e instrumentos de evaluación están establecidos ya previamente en el proyecto educativo y en las programaciones didácticas. Vamos a ver en este apartado de evaluación en bachillerato 11 subapartados. Primero serían las sesiones de evaluación, luego tendríamos que ver los criterios de promoción en bachillerato, cuándo permanece el alumnado un año más en el mismo curso, cuándo se propone para el título de bachillerato, cuáles, cómo se reseñan los resultados de evaluación, en qué documentos oficiales se consignan, qué información transmitimos al alumnado y a las familias, cómo es la evaluación y la promoción en el régimen nocturno o a distancia y por último cómo evaluamos los procesos de enseñanza y la propia práctica docente, cómo evaluamos nuestras programaciones didácticas y cómo se evalúa la propia etapa de bachillerato. Vamos en primer lugar con las sesiones de evaluación. ¿Para qué realizamos sesiones de evaluación? Bueno pues para valorar por un lado el aprendizaje de los alumnos en relación con el currículo establecido y también evaluamos por supuesto el desarrollo de la propia práctica docente. ¿Cuántas sesiones de evaluación vamos a realizar a lo largo del curso? Bueno pues la normativa establece que se celebre al menos una sesión al trimestre además de la evaluación inicial. También tendremos tras la evaluación extraordinaria de septiembre tendremos una sesión de evaluación extraordinaria. Actualmente para segundo de bachillerato esta evaluación extraordinaria no se realiza en septiembre sino que se realiza en junio, al final de junio. ¿Cuándo vamos a realizar estas sesiones de evaluación? Pues ya vemos que cada centro establece cuándo realiza y cuántas sesiones se realiza de evaluación. Y al igual que se hace en secundaria, las sesiones de evaluación se distribuyen a lo largo del curso para que cada periodo de evaluación tenga más o menos la misma duración. Se divide el total de días lectivos entre el número de evaluaciones que tengamos y así obtendremos los periodos de evaluación. Hay que tener en cuenta que en segundo de bachillerato la evaluación final se realiza con anterioridad al resto de los cursos y niveles de secundaria de bachillerato puesto que deben realizar las pruebas de acceso a la universidad. La sesión final de evaluación de evaluación de materias pendientes de primer curso para alumnos de segundo matriculados en segundo curso, hay que tener en cuenta que se debe realizar anteriormente a la evaluación final ordinaria o extraordinaria del segundo curso. ¿Quiénes van a realizar las sesiones de evaluación? Pues la van a realizar el equipo docente que está constituido por todo el profesorado del grupo de alumnos y por supuesto coordinado esta sesión, este grupo docente y esta sesión de evaluación coordinada por el tutor y vamos a tener, como no, el asesoramiento del departamento de orientación. En las sesiones de evaluación el profesor de cada materia decide si el alumno ha superado los objetivos de dicha materia. Para ello hay que tomar como referente los criterios de evaluación y todas estas decisiones, todos estos acuerdos deben estar reflejados en un acta de la sesión que redacta el tutor y que firman todos los asistentes a la evaluación. La valoración de los resultados de los acuerdos y decisiones constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. Hay que tener en cuenta que las calificaciones obtenidas por un alumno en las distintas materias y la información sobre este proceso de aprendizaje se debe transmitir a cada alumno y a las familias, padres, madres o tutores, según lo que se acuerde en la sesión de evaluación y según lo que se haya acordado en el proyecto educativo. Normalmente vamos a transmitir, vamos a enviar a las familias y a los alumnos un boletín de notas. Los profesores tienen que adoptar medidas educativas complementarias, si lo consideran oportuno, cuando el progreso del alumno no corresponda a los objetivos programados. Si un alumno en primer curso no supera todas las materias, puede en la sesión de evaluación ordinaria, puede efectuar pruebas extraordinarias de las materias no superadas en el mes de septiembre y en segundo de bachillerato en junio, a final de junio. El alumnado de segundo curso, igualmente, que no supere todas las materias en la última sesión, pues realiza la prueba extraordinaria. La estructura de estas pruebas tiene que estar incluida en la programación didáctica de cada uno de los departamentos. Los departamentos didácticos asumen estas tareas de apoyo y evaluación para los alumnos de segundo curso, que tengan una o dos materias pendientes del curso anterior y deben diseñar un plan de trabajo con contenidos mínimos y actividades recomendadas. Además, deben programar pruebas parciales para verificar si los alumnos han superado las dificultades que tenían. Vamos con los criterios de promoción. El alumnado que haya superado todas las materias cursadas o que tenga evaluación negativa en dos materias como máximo, promociona al segundo curso de bachillerato. La evaluación final de los alumnos de segundo curso con materias pendientes de primer curso con idéntica denominación o con contenidos total o parcialmente progresivos está condicionada a la superación de cada materia cursada en primer curso y algunas materias que se cursan en segundo requieren conocimientos incluidos en la correspondiente materia de primero. Esto está establecido en la normativa y en la unidad didáctica lo tenemos reflejado en las tablas de las páginas 40 y 41. De manera que para superar en segundo curso la materia de valenciano lengua y literatura 2 hay que haber superado previamente valenciano lengua y literatura 1. Estos serían materias con idéntica denominación. O bien, para superar en segundo curso la materia de biología hay que superar previamente biología y geología que es la correspondiente en primero porque la biología de segundo requiere conocimientos incluidos en esta que mencionamos de primero. El alumnado que promociona segundo y no haya superado todas las materias del curso anterior debe matricularse en dichas materias. En régimen a distancia como existe el principio de flexibilidad para la educación de personas adultas no se aplican estos criterios ya veremos que se aplican otros. Hay alumnos que finalizan las enseñanzas profesionales de música pueden obtener su título de bachillerato superando las materias comunes únicamente. También alumnos que tengan el título de técnico en formación profesional también pueden obtener el título cursando únicamente las materias comunes. Para los alumnos que tengan necesidades educativas puede haber medidas extraordinarias que faciliten su proceso educativo. En las pruebas se les debe adaptar la duración las condiciones de realización a las características de estos estudiantes. Es el profesor de la materia con el asesoramiento del departamento de orientación y del departamento didáctico el que realice las adaptaciones curriculares necesarias. Solamente pueden afectar a la metodología didáctica a las actividades, a la priorización y temporalización en la consecución de los objetivos pero no afectan a los elementos básicos del currículo. También puede haber alumnado exento de calificación en algunas materias como alumnos que tengan problemas graves de audición, visión, motricidad u otros que se determinen y no se les puede hacer una adaptación curricular sin afectar a este nivel básico que decíamos de los contenidos exigidos. Esta exención tiene que ser autorizada previamente por la Dirección General de Ordenación Académica y debe estar consignada en los documentos oficiales las actas de evaluación, el historial académico y el expediente académico del alumno. Hay que incorporar a dicho expediente una copia de la resolución por la que se ha autorizado dicha exención. Los alumnos que no promocionen a segundo curso deben permanecer un año más en primero. Los alumnos que al acabar segundo curso tengan evaluación negativa en algunas materias pueden matricularse en estas materias sin necesidad de cursar de nuevo las materias superadas. Puede haber una medida extraordinaria. En el caso de alumnos que necesitan unas notas medias de acceso a algún grado universitario muy elevada y no estén satisfechos con las calificaciones obtenidas pueden optar quiero decir estos alumnos que estén en condiciones de promocionar a segundo pueden optar por repetir el curso en su totalidad y renunciar a las materias que hayan aprobado. Para ello deben presentar una instancia del cual hay un modelo en la orden 50-2012 anexo 3 y pueden hacerlo a través del director dirigida a la dirección general. Tienen que contar con el informe favorable del departamento de orientación y del equipo docente y en el caso de que sean menores de edad tienen que contar con la autorización expresa de sus representantes legales. Esto pueden hacerlo tanto los alumnos de primero de bachillerato los que promocionen a segundo como los alumnos de segundo de bachillerato pueden renunciar a las materias aprobadas. Y bueno, pues el año académico que hayan cursado computa a efectos de años de permanencia en el bachillerato de régimen ordinario diurno. Para los alumnos que cursen el bachillerato a través de enseñanza para personas adultas en régimen de bachillerato a distancia no se aplican estas normas. La permanencia en bachillerato en régimen ordinario diurno es de cuatro años académicos como máximo y en el caso de que agoten el límite de permanencia en esta etapa en régimen ordinario diurno pueden seguir las enseñanzas de bachillerato en régimen nocturno o a distancia y esto sin límite de convocatorias. Los alumnos que cursen bachillerato en régimen nocturno y que no promocionen a segundo permanecen un año más en primero pero únicamente cursan las materias suspensas. También se puede solicitar la anulación de la matrícula al director del centro y pueden solicitarlo aquellos alumnos en régimen ordinario que estén en alguna circunstancia excepcional como una enfermedad prolongada como que se hayan incorporado a un puesto de trabajo como que hayan tenido obligaciones ineludibles personales o familiares que no hayan podido tener la normal dedicación al estudio y hay un periodo para solicitar estas anulaciones de matrícula y es antes de finalizar el mes de abril se realizan al director del centro y el director debe resolverla pero para ello tiene que escuchar al equipo docente y tiene que escuchar al departamento de orientación. Si se deniega esta solicitud pues se puede elevar un recurso ante la dirección territorial de educación. Vamos con la propuesta del título de bachiller. Pueden obtener el título de bachiller los alumnos que tengan evaluación positiva en todas y cada una de los dos cursos de bachillerato. también para los alumnos que finalicen enseñanzas profesionales de música o danza obtienen el título de bachillerato si superan ya lo hemos comentado las materias comunes y aquellos alumnos que tengan un título de técnico de formación profesional porque hayan cursado un ciclo formativo de grado superior pueden obtener el título de bachillerato si superan las materias comunes del bachillerato. Este título de bachillerato faculta para acceder a las enseñanzas de educación superior. Vamos con los resultados de evaluación Los resultados de evaluación se expresan con calificaciones numéricas de 0 a 10 esta vez sí que aparece el 0 en bachillerato y se consideran negativas las inferiores a 5 y positivas las restantes. La evaluación de la religión católica se realiza en los mismos términos y con los mismos efectos. En la prueba extraordinaria la convocatoria de la prueba extraordinaria cuando el alumno no se presente pues se consigna no presentado. La matrícula de honor se consigna con la diligencia MH en el acta final ordinaria en el expediente académico y en el historial académico y se puede mencionar a los alumnos que hayan superado todas las materias y que hayan obtenido una nota media igual o superior a nueve puntos. Se puede conceder a un alumno por cada 20 matriculados o por cada fracción total de estudiantes del curso. Para la calificación global del bachillerato calcularemos la media aritmética de las calificaciones de todas las materias de todo el bachillerato redondeada a la centésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior. Las calificaciones de religión no se computan a efectos de obtención de la nota media a efectos del acceso a la universidad o convocatorias para obtención de becas y ayudas al estudio. Para calcular la nota media de la etapa según cómo se ha obtenido el título en primer lugar los alumnos que acceden a bachillerato con el título de técnico de formación profesional y que ha cursado las materias comunes tendrán su nota media con las calificaciones de todas las materias de bachillerato para aquellos alumnos que acceden al título de bachillerato mediante un título de técnico de formación profesional obtenido tras cursar un ciclo formativo de grado superior y han cursado las materias comunes del bachillerato el cálculo de la nota media será la media aritmética de las calificaciones de todas las materias del bachillerato redondeadas a la centésima más próxima en caso de equidistancia a la superior las materias del bachillerato superadas se entiende que son las materias cursadas y superadas en los dos cursos de bachillerato la calificación del bachillerato de los alumnos que obtengan el título de bachiller tras superar las materias comunes del bachillerato y los dos últimos cursos de las enseñanzas profesionales de música o danza se obtendrá mediante la media aritmética de las materias comunes del bachillerato y de las calificaciones obtenidas en los dos últimos cursos de las enseñanzas profesionales de música o danza también redondeada a la centésima más próxima veamos los documentos oficiales de evaluación en bachillerato tenemos cuatro documentos oficiales el expediente académico las actas de evaluación el informe personal por traslado y el historial académico de bachillerato para el expediente académico tenemos un modelo en el anexo 4 de la orden de 24 de noviembre del 2008 en este expediente académico se recoge de forma sintética la información sobre el proceso de evaluación del alumno en las actas de evaluación también tenemos un modelo en la orden de 24 de noviembre del 2008 según el anexo 5 se extienden actas de evaluación para cada curso y en ellas consta la relación nominal del alumnado del grupo con los resultados de la evaluación deben estar firmadas por todo el profesorado del grupo y deben tener el visto bueno de la dirección del centro al igual que en educación secundaria a partir de estas actas se elabora un informe global según el modelo de la orden de 24 de noviembre de 2008 el anexo 6 y este informe global se remite a la dirección territorial de la consellería de educación otro de los documentos el informe personal por traslado que contiene la información para garantizar la continuidad del alumnado cuando se traslade de centro sin haber concluido el curso académico debe estar elaborado y firmado por el tutor con el visto bueno de la dirección este informe se realizará únicamente en caso de que el alumno se traslade de centro sin haber concluido el curso académico por último tenemos el historial académico de bachillerato cuyo modelo en la orden de 24 de noviembre de 2008 es el anexo 7 y tiene un valor acreditativo de los estudios realizados el historial académico y el informe personal por traslado son documentos básicos y deben citar siempre la norma educativa que establece el currículo en bachillerato los expedientes académicos y las actas de evaluación se archivan en la secretaría del centro y es el secretario el que debe custodiarlos y expedir las certificaciones que se soliciten al igual que en educación secundaria obligatoria cualquier solicitud de consulta de estos documentos debe ser autorizada previamente por la dirección del centro en caso de que el alumno se traslade de una comunidad autónoma con lengua propia cooficial con el castellano a un centro de la comunidad valenciana las calificaciones de esta materia tienen la misma validez que las materias restantes del currículo aunque si la calificación de dicha materia fuese negativa no se computará como pendiente ni tendrá efectos académicos cuando se traslade de centro sin haber concluido sus estudios el centro de origen remitirá al de destino y a petición de este el historial académico del alumno y en el caso de que haya concluido el curso el informe personal por traslado el centro receptor del alumno custodia el historial académico de bachillerato y abre el expediente académico del alumno la matriculación es definitiva cuando se ha recibido el historial académico debidamente cumplimentado en el caso de que se incorpore a un centro extranjero en España o en el exterior que no imparte enseñanzas del sistema educativo español no se traslada al historial académico sino que se remite una certificación académica y dicho historial continúa custodiado por el último centro en el que cursó estudios del sistema educativo español hasta su posible reincorporación a estas enseñanzas o hasta la entrega al alumno tras la conclusión de los estudios extranjeros equivalentes al bachillerato veamos la información que se emite al alumnado y a las familias tras la sesión de evaluación cada centro docente debe informar sobre criterios y procedimientos de evaluación establecidos de acuerdo con los objetivos y contenidos programados veíamos que al principio de curso deben conocerlo todos los alumnos y también el profesorado tutor debe realizar una reunión con las familias y exponerles todos estos objetivos y contenidos esta información además debe estar disponible durante todo el curso para el alumnado y para las familias tras cada sesión de evaluación el tutor informa por escrito al alumnado y a las familias del alumnado menor de edad sobre el desarrollo del proceso educativo y las calificaciones obtenidas y además informará de aquella información que se acuerde de aquellos datos que se acuerde en la sesión de evaluación siempre se entrega el boletín de notas pero puede ir acompañado con algunas observaciones o se puede tener una entrevista personal con el alumno o con las familias para darle toda esta información que hemos acordado en la sesión de evaluación este modelo de documento que es el boletín lo determina cada centro educativo y forma parte del proyecto educativo los padres al igual que en educación secundaria obligatoria deben conocer participar y apoyar el proceso educativo de sus hijos y colaborar con el profesorado y con los centros veamos la evaluación y promoción en régimen nocturno o a distancia el alumnado que curse bachillerato en régimen nocturno no debe volver a cursar las materias ya superadas en ningún bloque o curso en régimen a distancia no debe repetir en ningún curso las materias superadas tampoco no está sometido a limitación temporal de permanencia de cuatro años y cuando haya superado uno o varios ejercicios en la prueba libre para mayores de 20 años para obtener de forma directa el título de bachiller puede solicitar la equivalencia entre los ejercicios con calificación positiva y la superación de estas materias en bachillerato en régimen nocturno o a distancia a lo largo del curso se realizan al menos tres evaluaciones distribuidas por trimestres las pruebas son presenciales y escritas también se realizarán dos evaluaciones finales una ordinaria y otra extraordinaria cuando el alumno curse bachillerato en régimen nocturno ya hemos comentado que no debe volver a cursar las materias superadas en ningún bloque sea en el módulo A o curso en el módulo B independientemente de que el alumno no se encuentre en condiciones de promocionar o no promocionar al bloque o curso siguiente las incompatibilidades del modelo A se pueden producir entre materias de bloques diferentes mientras que en el modelo B son entre materias de cursos diferentes veamos la evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente al finalizar el curso académico el profesorado debe evaluar además del aprendizaje del alumno los procesos de enseñanza y su propia práctica docente debe tomar como referencia los fines y objetivos establecidos en el currículo del bachillerato al menos se incluirán los siguientes elementos la concreción del currículo del bachillerato que ya vimos que se establecía en el proyecto educativo la organización y gestión de espacios tiempos y recursos del centro la acción coordinada y coherente del equipo docente el funcionamiento coordinado de órganos y personas responsables en el centro de planificar y desarrollar la práctica docente como son el equipo directivo el claustro de profesores la comisión de coordinación pedagógica los departamentos y las tutorías también debe incluir la regularidad y adecuación en el intercambio de información con alumnado y con sus familias en lo relativo a objetivos contenidos y criterios de evaluación y las valoraciones sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje los resultados de esta evaluación deben quedar reflejados en los documentos correspondientes y en la memoria anual de centro es necesario detectar las dificultades producidas en los procesos de enseñanza y aprendizaje averiguar sus causas y modificar los aspectos de la práctica docente que sean poco adecuados veamos la evaluación de las programaciones didácticas al finalizar cada curso académico el profesorado por departamentos debe evaluar la programación didáctica tomando como referencia el currículo que para cada materia se contempla en el decreto 102 barra 2008 de 11 de julio del consej en el que se establece el currículo del bachillerato en la comunidad valenciana la evaluación de cada programación didáctica debe referirse al menos a los siguientes elementos como siempre en el primer apartado la concreción de objetivos contenidos y criterios de evaluación la planificación temporal la selección de contenidos que se consideran básicos para el progreso educativo del alumnado y su promoción a cursos sucesivos o estudios superiores las medidas ordinarias y extraordinarias las estrategias didácticas y los criterios de evaluación previstos para facilitar al alumnado la superación de las materias los métodos estrategias y recursos didácticos los procedimientos e instrumentos para evaluar los aprendizajes y seguir su proceso los resultados obtenidos por los alumnos en las pruebas de acceso a la universidad los resultados de la evaluación deben quedar reflejados en el libro de actas del departamento para en su caso adecuar las actividades de enseñanza y aprendizaje programadas y los métodos estrategias y recursos didácticos adoptados por último veamos la evaluación de la etapa al igual que en educación secundaria la consellería de educación puede realizar evaluaciones externas a todo el alumnado al finalizar cualquiera de los cursos del bachillerato los centros deben utilizar estos resultados para organizar medidas dirigidos a mejorar la atención al alumnado y garantizar que alcance todos los objetivos de la etapa las evaluaciones de la etapa permitirán con la evaluación de los procesos de enseñanza y la práctica docente analizar valorar y